Ya después vino lo que más se conoce, cuando se ponen de acuerdo que también en abono a Ciro y a muchos otros, a López Dóriga y a Lore de Mola y a otros más, pues no por decisión de ellos, sino porque ellos están en un segundo nivel. Por decisión de sus jefes deciden promover al licenciado Peña Nieto y lo convierten en un fenómeno mediático único en la historia del país, toda una historia que por respeto no quiero subrayar aquí, pero es un acto publicitario político de grandes magnitudes. Entonces, ahí también Ciro contribuye. Creo que la misma encuestadora de aquellos tiempos, del 2006, empieza a manejar, ya lo hemos dicho aquí, de que el licenciado Peña Nieto lleva 20, 25, 30 puntos arriba, está en las nubes, pero 100 días en la televisión y cómo vamos hoy o algo parecido y se acaba. Imagínense. Pero miren aquí cómo estaba, por dónde andaba yo, por acá. Era como para decir, ahí nos vemos, échale ganas, échale ganas, ahí la llevas, vas muy bien, pero esto diario, pura propaganda y abajo sí, sí, porque sí, la señora iba arriba, ía sabIEL assets. Eso no cutta, lo menos eso, a jeden público. Pura propaganda, ¿qué no sabía él lo que hacía? Entonces, no sucede así, la diferencia es de otro tipo al final, y entonces a los tres días o cinco días ofrece disculpas y dice ya no vamos a presentar encuestas o algo así, pero ¿y el daño causado? Entonces, que entienda Ciro, que entienda López Doría, que entienda Loreda Mola. Otros más, pues que no es nada personal, sino que son dos proyectos, ellos tienen un trabajo, nosotros tenemos una causa que defender, la diferencia es que nosotros no lo hacemos por dinero, nosotros lo hacemos por ideales, por principios. Entonces, pues por eso a ellos él gana cinco veces más que yo, que soy presidente de México, o sea, debe ganar uno o dos millones de pesos al mes, Loreda Mola dos, tres millones, Krause, hijo, cinco millones mensuales. El otro señor que sigue insistiendo y que el New York Times que habla de no sé cuántos millones de pesos asesinados en Nueva York Times, mentiroso igual que la mayoría de los medios convencionales, no sólo de México, del mundo. Jorge Ramos, 17 millones de pesos mensuales. Bueno, pero es su trabajo de ellos, nosotros tenemos el nuestro, y somos muy felices, y yo espero que también ellos sean felices, ¿no? Y que comprendan que no podemos tener la misma forma de pensar y de ser. Gracias. Gracias. Gracias.